Con la imagen de Sebastián Villa Que vuelve a ser titular, que vuelve a jugar en el cine Indicaciones de izquierdos Levanta la pelota Villa ¡Gol! ¡Básquez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Aparece Vásquez Cuando las cosas no venían saliendo Peina Sábalos Uno de los que va primero en la línea defensiva de Argentinos Vásquez